Instituto Privado Fuente del Saber, compartiendo la educación a un alto nivel. Inscripción abierta para el ciclo escolar 2020, plan diario, jornada vespertina, perito en administración, magisterio preprimaria, bachillerato en educación y en fin de semana, perito contador. Contamos con el personal altamente capacitado para la formación de profesionales, impulsando sus habilidades y conocimientos por medio de la educación en valores. Instituto Privado Fuente del Saber, visítenos en Barrio Ticajal, San Luis Petén o contáctanos al 4037-9592-3030-8108. ¡No hay mayor participación que el deber cumplido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!